Piensa el Gobierno local que con la peatonalización de la calle de la Luz se mejorarán varios aspectos relativos al mantenimiento del casco histórico y también relacionado con la reactivación de los comercios del lugar. Se trata de una medida que entrará en funcionamiento en breve. Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se perfila ya la prueba piloto a partir de la cual se ajustarán mejor las medidas oportunas para que funcione el acceso a otros puntos del casco histórico. Como consecuencia del cierre al tráfico rodado en la calle de la Luz cambiarán de sentido de circulación otras vías aledañas como la calle Parras y la calle Silos. A través de estas dos céntricas calles se tendrá acceso al mercado de abastos. Además la calle de la Luz tendrá tránsito de vehículos durante la madrugada y hasta justamente las 9 de la mañana. Como medida añadida se habilitará también una zona de carga y descarga en la intersección entre la calle de la Luz y la calle Silos. Hace tiempo ya hay una vieja reivindicación, cada vez ha sido más fuerte por decirlo de alguna manera, que es peatonalizar el centro. En principio no es fácil porque este centro histórico tiene unos condicionantes que son un poco complicados, pero hemos decidido que vamos a hacer una prueba piloto por decirlo de alguna manera, que es peatonalizar o semipeatonalizar la calle de la Luz. Hemos estado estudiando toda la problemática que pudiera haber, hemos visto que se puede hacer y creo que no en mucho tiempo se hará. El tema es que se podrá acceder por la calle de la Luz desde la madrugada hasta las 9 de la mañana aproximadamente para que por los temas de las fronetas del mercado, pero a partir de esa hora ya estará cerrada el tráfico hasta la madrugada. Dicen los responsables municipales que se cuenta con el apoyo de los empresarios de la calle a los que se ha consultado previamente. En principio, las terrazas, por ejemplo, dispondrán de más superficie y también se hará más cómodo el paseo. La medida definitiva entrará en vigor a mediados del mes de junio. A la calle Parra se le va a cambiar el sentido, con lo cual se entrará desde la estatua del general Copón hacia arriba y luego se han tenido en cuenta dos o tres garajes que hay por ahí que no va a haber ningún problema en que el dueño pueda acceder aunque la calle de la Luz se corte. Y por lo demás, como ya digo, es una vieja reivindicación, es una prueba piloto y creemos que en principio no va a haber problema. Desde luego, como has dicho antes, los empresarios están a favor. Yo creo que mucha gente, que yo he hablado con ellos por pedir también opiniones de todo el mundo, porque cuanto más se opine, mejor lo vamos a hacer y está todo el mundo prácticamente de acuerdo en que sería bueno cortar. Peatonalizar la calle de la Luz supone también aliviar el tráfico por la céntrica calzada.